Si a ti te pasara lo que pasó en esta serie, en la vida real, ¿cómo tú reaccionarías? Desde que empecé a la época, nosotros estábamos invertidos. Rache y el Andy llevan aquí muchos años. Y Andy y yo estamos prácticamente recién llegados. Para mí fue muy divertido porque el primer capítulo lo grabé como al mes de estar aquí en este país. Y Rache me decía, Jeline Usa, ahora tú dices eso... Y yo no entendía nada. Yo no entendía una palabra de lo que me estaban diciendo. Pero lo disfruté muchísimo porque siempre lo digo y lo diré toda la vida. Cuando me llamaron a grabar esta serie, sentí que este elenco, que esta producción, que este equipo, que Q, que Palenque, es mi familia. Y es el lugar donde yo quiero estar. Y donde mejor me he sentido en este país y donde mejor me han acogido en este país. Les doy las gracias a todos hoy que estamos viendo esto, el fruto de esto tan bonito que hicimos. Que lo hicimos con amor, con locura, con risas, con todo. Así que a todos, gracias. Welcome to Yuma. Muy pronto. Por Pronir TV. Tu historia está aquí. Tres. Tres. Tres.